Javier Martínez y los deportes, adelante Javier. Enrique amigos, muy buenas tardes, vamos rápidamente a la información deportiva, porque bueno, Miguel Ayun ya tiene nuevo equipo, está muy cerca de firmar con su nuevo equipo, el defensa mexicano ya fue anunciado por el Sevilla de España, va a ser su próximo fichaje, a falta de que apruebe los exámenes médicos, los estará presentando este martes, la Ayun va a llegar como préstamo con opción de compra. Y mientras tanto, la selección mexicana sufrió dos bajas para el juego de preparación frente a Bosnia, Víctor Guzmán y Alan Pulido no van a estar el próximo miércoles, los dos por lesión, el mediocampista del Pachuca se lastimó el ligamento del bíceps de la rodilla izquierda durante el duelo frente a Tigres, tiene rotura de ligamento, su lugar va a ser ocupado por Jesús Molina del Monterrey, en el caso de Alan Pulido, delantero de Chivas tiene una inflamación en el tobillo derecho, hasta el momento no se ha convocado a nadie en su lugar. Rápidamente, bueno, pues vamos con lo que pasó este fin de semana en la Liga MX, el Atlas no levanta, volvió a perder ahora uno por cero frente a un América que ya debutó a su refuerzo de lujo, el famosísimo francés Jeremy Mene. El equipo hace bien las cosas y que bueno, pues maneja el juego, pudimos haber ampliado la ventaja, pero no estamos finos todavía con la estación de gol, pero ahí vamos, no estamos siendo los certeros para finiquitar los juegos, para manejarlos de mejor forma, y le damos posibilidades al rival de que siga creciendo, entonces eso es lo que nos está pasando, pero bueno, vamos bien. Más resultados, Molelia le pegó uno por cero al Querétaro, Tijuana derrotó dos cero al equipo Camotero, Lobos, Guap y Pumas dividieron puntos, Tigres derrotó tres por dos al Pachuca, Necaxa le pasó por encima a León cuatro por cero, las Chivas no pudieron en casa, cayeron frente a los Rayados, Toluca y Cruz Azul uno por uno, lo mismo que Veracruz y el equipo de Santos. El más fútbol, pero a nivel internacional, la selección femenil sub-20 es la nueva campeona de la CONCACAF, se impuso en la tanda de penales cuatro goles por dos sobre su similar de Estados Unidos, fue la final del premundial de esta categoría, después de haber empatado a uno en tiempo regular y tiempos extras, los dirigidos por Christopher Cuellar fueron mejores desde los once pasos, de esta manera México, Estados Unidos y Haití, que venció a Canadá en el juego por el tercer lugar, van a ser los representantes de la CONCACAF en la Copa del Mundo de Francia 2018, que se juega en agosto próximo. Mientras tanto, en la Liga MX, pero en la femenil, Cruz Azul tampoco levanta, este fin de semana fue goleado, apabullado 7 por 1 en el Estadio Azteca, por unas águilas que se confirman como serias candidatas al título. Nuestro trabajo empieza a dar frutos, siempre buscamos ser un equipo que propone, que juegue vertical, hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas por mejorar, las niñas están conscientes de ello, y vemos muchas sorpresas en los marcadores, entonces esperamos que no nos, hacemos el esfuerzo para que nadie nos sorprenda. Hola, y este año se cumplen 50 años de los Juegos Olímpicos de México 1968. Amigos de México, al día iniciaron los festejos conmemorativos a los 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68, con la presencia de algunos deportistas que recordaron sus mejores momentos. A lo largo del año, replicando algunas de las actividades icónicas del pasado, realizaremos eventos como la ceremonia del fuego nuevo, un festival de danza, muestras cinematográficas, un festival de luces, festival gastronómico, una muestra filatélica, un concurso de pintura infantil, todas vinculadas al espíritu olímpico y al recuerdo fraternal de 1968. Para México al día, Verónica Dávalos. Gracias Vero, Enrique. 50 años ya de los Juegos. Ya 50. Y ahí recuerda uno a la primera mujer que encendió un pebetero olímpico, que fue Queta Basilio, y pues en esta marcha ahí hasta lo alto del estadio universitario. Bueno, 50 años. 50 años ya.